Ciudad de Museos Oslo ocupa un primerísimo lugar entre las ciudades nórdicas y cuenta con abundantes atracciones como museos, áreas de edificios históricos, parques y centros comerciales muy bien surtidos. Nuestra visita comienza en la plaza Fridof Nances, donde se alza el majestuoso edificio del ayuntamiento, sede de la dirección política y administrativa del municipio. En sus salas y hall se representan en grandes murales y por diversos artistas noruegos las distintas épocas de la historia de la ciudad y del país. Una buena recomendación tras visitar el ayuntamiento es darse un paseo por el puerto. Akerbrick tiene atractivos para todos los gustos. Con la bellísima fortaleza de Akerhus de fondo, es el muelle preferido como zona de ocio. Allí abundan los bares, las terrazas y restaurantes y la gente aprovecha hasta el último escalón de los embarcaderos para apurar su vaso. De allí salen continuamente barcos que son como autobuses de agua para ir a alguna de las 40 islas que el fiordo ofrece a los autóctonos para bañarse y pasar el día. Otra de las atracciones de Oslo es el Museo Vikingo donde se exponen los objetos recuperados de tres barcos funerarios y las dos naves vikingas en madera del siglo IX mejor conservadas del mundo. Entre la multitud de pertenencias con que los vikingos hacían enterrarse llaman la atención los trineos ceremoniales que utilizarían en la otra vida. El viajero que desee tomar la temperatura vital de la ciudad y entrar en ambiente nada más llegar, solo ha de recorrer Karls-Johans-Gate, la arteria vital del centro de Oslo. Una larga y animada calle en la que abundan tiendas, bares y restaurantes y que en verano se llena de terrazas, músicos y artistas callejeros. Va desde la estación de ferrocarril hasta el Parlamento. El primer tramo es peatonal y a la derecha queda la catedral cuyas vidrieras son obra de Emanuel Vigeland, hermano del famoso escultor Gustav Vigeland. El recorrido por Oslo estaría incompleto si no se visitara el Parque Vigeland, el monumento más visitado de Noruega, con más de un millón de turistas al año. Las 200 esculturas de Gustav Vigeland cuentan el ciclo vital a través de los grupos del Puente, de la Fuente, del Monolito y de la Rueda de la Vida. Esta obra, iniciada por Vigeland en 1924 y en la que trabajó hasta su muerte, destila en cada escultura un gran valor filosófico y humano como se puede apreciar en la del pequeño enojado. Hoy en día, el esquí es el deporte número uno en Noruega. Ningún otro acontecimiento deportivo atrae tanta multitud como el Festival de Esquí de Holmenkollen. Es por ello que no debemos dejar de visitar la pista de saltos de esquí, un monumento nacional y una de las principales atracciones turísticas del país. Y es que Oslo es una capital única, una metrópoli de carácter internacional y a pesar de ello, una naturaleza plena a dos pasos. Una vez allí, solo hay que dejarse llevar.